Más de 7.000 estudiantes de los colegios Jorge Eliezer Gaitán, Santa Inés y Las Palmas se beneficiaron del proyecto Cultura de Paz, Despolarizar los Conflictos Escolares a través de un convenio suscrito entre la Administración Municipal, Bioagrícola y Llano Gas. Se ejecutaron actividades pedagógicas como convivencia escolar, competencias ciudadanas, diálogo, conciliaciones y resolución de conflictos. Estamos llegando a niños y adolescentes que finalmente es una responsabilidad muy grande y queremos dejar sembrada realmente una semilla muy valiosa, muy profunda, muy clara para que ellos perfectamente la puedan utilizar en su proceso de crecimiento. 230 millones de pesos fueron destinados para estas actividades extracurriculares que han disminuido significativamente los conflictos de los planteles educativos en 2017 y 2018. Me gusta mucho la frase despolarizar los conflictos escolares, es enseñarnos todos de que no existe un blanco y un negro, sino que en el medio hay unas tonalidades de grises y allí es donde nace la reflexión. El programa continuará para cerca de 4.600 estudiantes de los colegios Narciso Matos Torres, Abraham Lincoln y Marco Fidel Suárez con una inversión de 270 millones de pesos. Además capacitarán a 75 estudiantes mediadores y 90 docentes en proyectos que mejorarán la convivencia estudiantil. ¡Gracias!